Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. En 1994 el Banco Santander toma el control de Banesto que se mantiene como una entidad independiente hasta el pasado 17 de diciembre cuando se anunciaba su absorción definitiva por el Banco Santander. Tras el anuncio comenzaba un laborioso y concentrado proceso de negociación entre los sindicatos y las direcciones de ambas empresas. La negociación se materializaba el 15 de enero en la firma de un protocolo laboral de fusión que garantiza la ausencia de medidas traumáticas priorizando el uso de medidas voluntarias y vegetativas y que apuesta firmemente por mantener el máximo nivel de empleo. Pera Márquez y Miguel Periáñez nos hablan del proceso. Ha sido una sorpresa relativa para los trabajadores de Banesto. Desde el año 94 cuando el Santander compró el 90% del accionariado de Banesto la plantilla siempre ha estado esperando y deseando la integración en la estructura del Santander. Desde el año 94 siempre hemos pensado que éramos moneda de cambio para alguna operación posterior, bueno pues se ha dado en el 2012 definitivamente se ha dado esa operación y creemos que debe servir para despejar incertidumbres entre la plantilla del banco. Dejamos de ser ya moneda de cambio y nos integramos en una marca puntera en el país, en Europa y en el mundo. De la historia reciente del Santander, absorción significa que te quedas con el negocio y con toda la plantilla y que las necesidades de reestructuración se contemplan sobre el global de la nueva empresa. El Santander hizo la integración del central hispano con estas condiciones y pensamos que ahora no tiene que ser distinto y con las conversaciones que hemos tenido con la empresa pues todo apunta en esa línea. Por lo tanto, algunos temores que se lanzan desde que hemos podido leer empresa acerca de una reestructuración en Banesto solo, nosotros pensamos que son infundados. Yo creo que las empresas se quieren diferenciar del proceso en el que coinciden en el tiempo con otros procesos de reestructuración del sector financiero que llevamos ya años arrastrando pero que en estos momentos también estamos con situaciones conflictivas y complicadas en otras entidades del sector. Y yo creo que una de las voluntades de la empresa precisamente es diferenciarse de esos procesos. Las previsiones de futuro y más en la situación actual en la que ya nos estamos acostumbrando a cambios legislativos y ataques constantes desde todos los estamentos, desde el poder económico y desde el poder político a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pues es verdad que no construyen climas de confianza. Lo que yo creo que nosotros sí que podemos decir es que la empresa ha manifestado una voluntad y que en la medida de las posibilidades yo creo que las vamos a poder cumplir a lo largo del periodo de reestructuración. Sí, yo creo que el acuerdo, el protocolo de garantías de fusión que firmamos ayer debe ser la herramienta que podamos utilizar para hacer ese tránsito hacia el proceso de integración total de una forma correcta y adecuada. Yo creo que no va a ser un puento de hadas el proceso, creo que no va a ser un proceso absolutamente maravilloso. Va a ser duro, va a ser complicado porque la relación es la que es, la situación es la que es y como decía Miguel, la ley que el Partido Popular, en cuanto a la reforma laboral, ha puesto encima de la mesa es muy dura, por tanto todo eso incide. De todas formas lo que hemos conseguido con el protocolo es una herramienta que nos pueda garantizar que ese proceso sea de una forma lo menos traumática posible y con garantías, con derechos y de forma dialogada y consensuada con los representantes de los trabajadores. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos el miércoles 23 a las 6 de la tarde en Sol para ir todas y todos juntos hasta el Banco de España porque no podemos permitir que se ayude a los banqueros mientras se despide a las personas.